Bueno, pues buenos días. Bienvenidos a todos y a todas a esta mesa de formación matemática en la que vamos a estar de moderadoras María Ángeles Martínez, o Geli, para familiarmente llamarla, los que más la conocemos, y yo que soy inmaculada. Lo primero, quiero agradecer a todas las personas involucradas en esta mesa y en la preparación de estas jornadas su gran trabajo, porque ha sido un gran trabajo, y sobre todo en particular a Esmeralda y a Maribeni, porque la dedicación que demuestran y el entusiasmo que tienen, y nos han transmitido a los demás, que no es poco, ha hecho que sea posible la participación de todos los que hoy y mañana vamos a estar aquí trabajando. No me voy a enrollar más porque yo me enrollo mucho, y ahora Geli, pues nos va a decir un poco cómo va a funcionar la mesa y para los participantes cómo gestionar las preguntas. Vale, de acuerdo, pues bueno, lo primero que cada participante tiene diez minutos para contar su experiencia. Las preguntas solo se pueden realizar en el apartado abajo donde tenéis preguntas y respuestas, se pueden escribir ahí, pero que no las contestaremos hasta el final de todo. Al final de todo, entre Ima y yo las iremos leyendo, así que por favor, los que vayáis teniendo preguntas a medida que vayan siendo las presentaciones, escribís para quién es la pregunta y a continuación, pues la pregunta que queráis hacer y que será respondida al final. Vamos a reservar, si eso, el chat para los problemas técnicos, así separamos las dos cosas. Y bueno, como tenemos poquito tiempo, pues no me demoro más. Vamos a empezar con la primera exponente, que es Beatriz Sánchez Zahuenca, que es profesora titular y directora del Departamento de Ingeniería Mecánica y que nos va a hablar de las bases vectoriales en la simulación del movimiento de un sistema mecánico. Adelante, Beatriz. Muchas gracias, Marigeli, por la introducción, a Inma. Y bueno, por supuesto, también hacer extensiva la felicitación, como ha comentado Inma, a Maríben y Esmeralda, porque la verdad que han trabajado muchísimo y yo creo que han salido, bueno, conclusiones muy interesantes de todo lo que están haciendo. Bien, pues voy a compartir pantalla y... A ver dónde estoy... Aquí. Si me decís si la veis bien... Sí. ¿Veis bien? Sí. Perfecto. Vale, perfecto. Bien, pues, bueno, básicamente, trabajando en el PIEC, la verdad que, bueno, las matemáticas yo creo que son fundamentales, pues en todas las asignaturas, ¿no?, de ingeniería. Nosotros en la asignatura que estamos, que es básica, que es en mecánica, en segundo curso del grado de Ingeniería y Tecnologías Industriales, pues es el fundamento de la asignatura, ¿no? Entonces, un poquito, primero, pongo en contexto lo que hacemos en la asignatura, muy brevemente, qué herramientas matemáticas utilizamos y luego ya, pues, explicar un poquito las asesis vectoriales y un ejemplo de aplicación de nuestro... Bueno, es que yo creo que estamos trabajando con bases desde el primer día del curso hasta el último, ¿no? Entonces, pues, bueno, para nosotros realmente es una herramienta fundamental. Bien, bueno, el objetivo de la mecánica, pues, como muchos, ¿no?, de los objetivos de mucha asignatura, al final, es desarrollar un modelo matemático que nos permite predecir el comportamiento de un sistema. En este caso, nosotros lo que predecimos es el movimiento de un sistema mecánico. Entonces, desarrollamos lo que es el modelo, llamamos dinámico, que es el más complejo, por lo que lo que podemos es decir qué acciones son necesarias para generar el movimiento que nosotros queremos. Pero antes de llegar a este modelo dinámico, pues, tenemos que empezar por el principio. Entonces, el principio es establecer un modelo cinemático que realmente estudiamos el movimiento sin causa, es decir, no decimos necesitamos una fuerza para mover este sistema. Entonces, este modelo cinemático, como el modelo, tenemos que definir unos parámetros o unas variables que nos permitan estudiar este movimiento. Y es donde juega un papel muy fundamental lo que son las bases. Entonces, pues, bueno, este modelo, introducimos conceptos matemáticos para el espacio, para el tiempo y para las entidades que estudiamos el movimiento, que es la partícula, o un conjunto de partículas que es el solido y regido. Bien, pues, para llegar a este modelo cinemático, pues, nosotros utilizamos todas estas herramientas, ¿no?, lo que serían, pues, espacios vectoriales, luego trabajamos a partir de ese modelo desarrollado, pues, matrices, cálculo de diferencias, o sea, derivamos, integramos, utilizamos trigonometría y, bueno, llegamos a un sistema de ecuaciones lineales y no lineales que realmente, pues, bueno, dada, pues, lo contenido, ¿no?, que es el curso, pues, bueno, pues, simplemente desarrollamos o llegamos a un sistema de ecuaciones lineales y no lineales, pero ahí los dejamos, ya no trabajamos con ellos. Entonces, bien, desde mi punto de vista, sería necesaria una asignatura posterior donde, de cálculo numérico, donde ellos vieran el potencial, ¿no?, de estas ecuaciones, los resultados que se pueden sacar y a lo que se puede llegar, ¿vale? Bien, centrándonos en lo que es el origen de la presentación, bueno, una base, yo creo que ya todos aquí sabemos lo que es, pero por recordar, son tres vectores ortonormales definidos en sentido directo. ¿Y qué nos importa a nosotros de estas bases? Pues, lo que nos importa es cómo orientamos una base con respecto a otra. Y entonces, esto lo representamos de muchas formas. Lo que veis aquí, que es, pues, bueno, una base inicial, ¿no?, una representación gráfica, donde tengo una base inicial, 1, 2, 3 en verde, y a partir de ahí yo construyo otra base, la que he marcado en rosa como 1, 2, 3, mediante un giro, que le llamo, pues, el giro sí, esto sería la representación gráfica, y tengo la representación a la derecha por lo que llamamos el diagrama de orientación, donde pongo las dos bases y entre ellas el ángulo, la denominación del ángulo que he utilizado y el eje de giro, ¿vale? Bien, y a partir de aquí yo puedo construir la matriz de cambio de base. ¿En qué me baso? Pues, en el producto escalar de dos vectores, que me permite proyectar un vector con respecto a otro, ¿no? Donde a mí me interesa la predicción del vector V en la dirección, por ejemplo, U. Quien dice en la dirección U, yo podría proyectar en la perpendicular con el otro ángulo que al final, pues, es el seno de este, ¿no? Sería lo mismo. Entonces, con eso ya construimos la matriz cambio de base, como tenemos aquí. La matriz cambio de base de la base 1, 2, 3 a 1, 2, 3, pues, bueno, pues, el eje 3, ¿no? Que es el más sencillo, que es el común, pues, simplemente iría proyectado, no tiene predicción ni en el eje 1 ni en el eje 2, tiene, como estoy trabajando con conversores, con metedores unitarios, pues, uno en la dirección Z, perdón, en la dirección 3, y, pues, podría hacer lo mismo con el 1 y con el 2, ¿no? El 1 me proyecta con coseno de chi en 1, coseno de chi en 2, y no tiene predicción en 3, y es lo que vamos poniendo en esta matriz de cambio de base. Entonces, sería el cambio de base típico, ¿vale? Bien, entonces, ¿para qué aplicamos estas bases? Pues, nosotros estudiamos el movimiento y tenemos que decir desde dónde estudiamos el movimiento, el lugar de observación, que es lo que llamamos una referencia. Y una referencia nosotros la construimos con un punto de ese lugar de observación, un origen y una base, que es, pues, los tres versores con una orientación fija respecto a mi lugar de estudio. Y a partir de ahí yo puedo decir cómo se mueve el punto, ¿vale? Bien, ¿qué pasa? Que yo normalmente tengo un sistema mecánico formado por varios sólidos, y entonces lo que vamos haciendo es ir asociando referencias solidarias a cada uno de los sólidos, y yo puedo luego, a partir del estudio de la orientación de esas referencias, estudiar el movimiento respecto a la referencia global. Entonces, esto viene a ser, pues, bueno, básicamente lo que ha contado Mari Venia, ahora, ¿no? Con los ODS, yo tengo un problema global, es decir, yo, entonces lo que tengo que hacer es transferir mi problema global a esas referencias locales, ¿no? Entonces, nosotros aquí en Mecánica lo tenemos muy fácil, porque definimos esos ángulos de orientación, o sea, yo ya definí el concepto matemático, ¿no? En los ODS lo tienen más difícil, ¿no? Porque trabajan con conceptos abstractos, pero al final es lo mismo, una matriz de cambio de base de local, de mi problema local a mi referencia global, ¿vale? Uy, que me voy. Y, bueno, también lo que nos sirve mucho a las bases, afortunadamente, es para proyectar vectores, porque nos facilita mucho tener las componentes en bases solidarias a sólidos, nos simplifica mucho el problema, ¿no? Porque si tuviéramos que llevar un vector siempre a la referencia global, pues sería, se puede hacer, pero realmente consume mucho tiempo, ¿vale? Bien, entonces vamos a ver esto aplicado a lo que es un sistema mecánico, aquí tenemos el robot, este Perseverance, que fue a Marte, y bueno, pues es el vehículo más un brazo robótico, que es lo que vamos a estudiar o aplicar, cómo definiríamos ahí las bases, ¿no? Entonces estudiamos el movimiento del brazo robótico respecto al vehículo, básicamente, pues este vehículo lleva una cámara y de repente, pues no sé, pues vea que en el suelo, pues una zona que le interese hacer una muestra, coger una muestra de material, y entonces, pues bueno, el problema es, yo tengo desde el vehículo unas coordenadas globales, porque están asociadas a la cámara del vehículo, y le tengo que decir al brazo, vete a este punto y haz un taladro, cógeme la muestra, ¿vale? Bien, entonces estudiamos el brazo robótico, lo primero, lo que he dicho, asigno una referencia a mi lugar de observación, que es el vehículo, donde tengo mi base fija con un origen y unos ejes, y a partir de ahí voy a ir asociando bases a cada uno de los sólidos del sistema. Entonces lo primero que veo es, mi sistema tiene tres sólidos, que es el brazo uno, el brazo dos, y esta torre de aquí, y cómo se mueve un sólido con respecto a otro, y empiezo por el primero. El brazo uno con respecto al chasis, tiene dos posibilidades de movimiento, debido a los enlaces que tengo, que es este giro según el eje vertical, y un giro según el eje este horizontal, que es, bueno, el eje horizontal, el eje perpendicular al plano que contiene el brazo uno. A partir de ahí, pues yo me definiré mi matriz de cambio de base, que ahora veremos cómo lo hacemos, y lo mismo del brazo uno con respecto al brazo dos, gira según un eje perpendicular al plano que me contiene los dos brazos. Y ya por último, el último sólido, que es la torre, pues lo mismo, ¿no? Tengo un giro con respecto al plano perpendicular al que contiene los brazos, y un giro según este eje de aquí. Bien, pues todo esto lo transformo de forma matemática asignándole variables, variables de orientación, variables ángulos, vamos. Entonces, o bueno, no sé qué tal voy a decir un poco, pero hago el primer ejemplo. Digo, bueno, tengo el brazo uno, y lo que hemos dicho al principio, hago una representación gráfica del giro, de cómo defino yo la base. Entonces, primero llego a, desde la base X y Z, a hacer cómo se orienta el brazo, con respecto al plano del suelo, respecto al plano X y Z. Por eso me hago la vista desde el eje Z, que es lo que estoy representando aquí. Entonces, yo aquí tengo mi primera base, que es el eje uno y el eje dos. Siendo el eje dos, la proyección del brazo uno en el plano horizontal, en el plano X y Z. ¿Vale? Y esto lo represento mediante el diagrama de orientación. Y a partir de ahí, me construyo una nueva base respecto al lado uno, dos, tres, donde voy a indicar cómo es la inclinación de este brazo uno en el plano dos, tres, en ese nuevo plano que me he definido. ¿Vale? Y tendría lo mismo. Entonces, ya me he construido, yo necesito desde la referencia fija, dos bases para llegar a definir cuál es el movimiento de ese brazo, cómo cambia la orientación de ese brazo en el espacio, ¿no? Respecto al vehículo. Bien, y esto que hago gráficamente, pues bueno, lo puedo representar matricialmente, ¿no? Con mis bases de, con mis matrices de cambio de base. Que es lo que hemos visto uno. Me he pintado las dos bases sucesivas, la X y Z y la 1, 2, 3, con su ángulo chi que gira respecto al eje 3 y proyecto los vectores 1, 2, 3 en los X y Z. Y aquí tengo mi matriz de cambio de base. Y luego, pues hago lo mismo con la otra base, ¿no? Como he definido el girotita, uno de la base 1, 2, 3 a 1'2'3', hago la representación gráfica y eso me permite, pues bueno, como ahora mi eje de giro es el 1, el 1 proyecta directamente y el 2' pues proyectaría en 2 y en 3 con el coseno en 2 y con el seno en 3 y lo mismo hago con el 3, ¿vale? Entonces, eso que me permite, pues, cualquier punto que yo tenga definido en esta referencia local, en la base 1', 2', 3', a partir de esas dos matrices de cambio de base podría llegar a las coordenadas en la X y Z, ¿no? O al revés. Entonces, eso es... Y esto, bueno, pues es un proceso sucesivo, ¿no? Es un proceso iterativo que vamos aplicando a cada sólido. Tenía el brazo 2, con respecto al brazo 1, pues tengo la base sucesiva de la base del brazo que me marca la inclinación del brazo 2 con respecto al anterior, que era la que habíamos definido la última, ¿no? La 1', 2', 3'. Me orientación gráfica, matriz de cambio de base vuelve a ser lo mismo, me pinto las dos bases sucesivas, proyecto los vectores de una base a otra y así, en el sólido, este tuviéramos, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues lo mismo con la torre y haríamos el giro que este... Vuelve a ser lo mismo, ya viste aquí tengo... Es un sistema relativamente sencillo porque tengo tres giros definidos según el mismo eje, ¿no? Y luego ya me quedaría, bueno, definir el último, el de la torre. Para eso, pues bueno, me llevo la base... Me defino... Me tengo que definir con esta nueva base que oriento con el ángulo Tita 3, me tengo que definir el eje de giro donde voy a aplicar el último giro, el giro este de revolución que pinto aquí el morado y entonces, pues bueno, tendría... Con esto ya hemos definido la base asociada al último sólido del sistema, es decir, desde mi base inicial hasta llegar al último sólido del sistema, pues he definido una, dos, tres, cuatro, cinco bases porque tengo cinco giros, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, es más o menos como trabajamos en los problemas mecánicos, bueno, que al final esto no deja ser un robot, pero bueno, en cualquier sistema mecánico se podría aplicar, ¿vale? Otra vez las matices de cambio base que como ya hemos visto una ya no voy a repetir y al final, pues bueno, podría llegar desde mi vector que yo marco en posición global, es decir, ¿dónde tengo que ir a la muestra? Pues bueno, mi problema es ver qué ángulos, ¿no? Necesito yo para que se mueva cada uno de los sólidos para llegar al punto concreto que yo tengo definido desde mis coordenadas globales, ¿no? O sea, sería la aplicación que hacemos nosotros de las bases y ya os digo, yo creo que pinto bases todos los días en la pizarra y una vez, ¿no? Varias. O sea, que hoy para nosotros son fundamentales. Pues nada, eso es mi ejemplo. No sé, bueno, muchas gracias. Habéis dicho que al final, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, que el trabajo que hacemos Maribini pues no está realmente otro concepto, pero bueno, es al final yo creo que llevar nuestros problemas locales a bases globales o a soluciones globales pues se aplica en todos los ámbitos. Muchas gracias, Beatriz. Muy interesante. Me ha gustado mucho ver que lo que yo enseño también sirve luego. A continuación intervendrá nuestra compañera Marta Aro del Departamento de Ingeniería Eléctrica y nos va a hablar sobre la aplicación del análisis fasorial a las asignaturas de la rama de la ingeniería eléctrica y la importancia de las matemáticas en la asignatura de eficiencia energética en sistemas eléctricos. Cuando quieras, Marta. Vale. Muchas gracias, Inma. No sé si me has puesto ya como panelista para poder compartir. Tienes que poder. Yo no te puedo poner de ninguna manera. Sí, sí. Abajo en compartir pantalla. Ya estás. Perfecto. Muchas gracias. Vale, pues bueno, yo voy a introducir la aplicación de una herramienta matemática que es el análisis fasorial en las asignaturas. Sí, perdona. Mejor si lo pones en pantalla completa. Está en pantalla completa. Yo lo tengo puesto así. Ah, vale. No. No. Si pones en presentación de diapositivas empezar presentación. Pues es que ahora no estoy con pantalla completa ahora mismo. No, digo en presentación de diapositivas. Sí, sí. Ahí le había dado. Aquí abajo. Sí, no. Arriba en tu presentación en el PowerPoint. Si pones presentación de diapositivas empezar presentación. Sí, ahí. Aquí dices. Sí. Bueno, aquí se ve ya. Bueno, da igual. No pasa nada. Lo vemos así. No pasa nada. Vale, es que yo por lo menos cuando... A ver, un momentito. A ver. Tranquila, que no pasa nada. Que se ve así. Ah, vale. Me parece... A ver, yo creo que así sí que se va a ver bien. ¿Así? Ahora, perfecto. Gracias. Ahora, perfecto. Vale, vale. Que es que era... Vale, he puesto justo la segunda. Espera, a ver. Ahora... ¿Se ve bien? Se ve bien. Sí. Sí, sí. Perfecto. Pues nada. Voy a introducir la aplicación de una herramienta matemática que es el análisis fasorial en asignaturas de la rama de la ingeniería eléctrica. He seleccionado tres porque, pues, pues, algunas las imparto y otras, pues, aunque no las imparte, pues, también tengo conocimientos sobre ellas, ¿no? Entonces, en la presentación voy a comenzar introduciendo el concepto de fasor o más bien contextualizarlo en el mundo de las matemáticas porque creo que es un término que está muy utilizado en el campo de la ingeniería eléctrica más que en las matemáticas y después daré paso a la aplicación de esta herramienta matemática en las tres asignaturas que he mencionado. Estas tres asignaturas pues son asignaturas fundamentalmente del grado de ingeniería eléctrica pero también están presentes algunas de ellas en el grado de ingenierías industriales también en el grado de ingeniería electrónica y automática incluso en el de mecánica también tienen algo de electrotecnia. ¿Vale? Entonces, ¿qué es un fasor? Pues un fasor es una representación gráfica de un número complejo que se utiliza para representar una oscilación. Las oscilaciones que estudiamos en ingeniería eléctrica son fundamentalmente tensiones y corrientes en este caso en las asignaturas de electrotecnia y máquinas eléctricas sobre todo en alterna. Entonces, vemos aquí en esta figura móvil pues tres ondas sinusoidales que se están moviendo a una velocidad que pues en nuestro caso sería la velocidad de la frecuencia de la red o sea, los 50 Hz o 314, no sé cuántos radianes por segundo y pues abajo tendríamos lo que es la representación fasorial de estas tres sinusoidales. Entonces, tenemos el plano complejo formado por el eje vertical que es el eje imaginario y el eje horizontal que es el eje real y aquí vemos los tres fasores cada uno del color correspondiente a las sinusoidales el azul, rojo y el violeta y pues bueno, la representación de cada uno de ellos pues es la expresión de esta matemática correspondiente a una sinusoidal con una amplitud, un valor de pico, una frecuencia angular omega y una fase ¿de acuerdo? y pues bueno, utilizamos esta representación para explicar problemas y ejercicios de análisis de circuitos en corriente alterna en régimen estacionario-senoidal. ¿Qué es el régimen estacionario-senoidal? Pues es aquel régimen donde consideramos que la frecuencia angular de la red es prácticamente constante. De esta manera podemos representar el fasor como el número complejo en formato polar de manera que aquí representamos lo que es la amplitud o una magnitud proporcional a lo que es la amplitud de la onda y únicamente la fase la fase que es fisubu ¿vale? que sería pues aquí cada una de ellas es diferente ¿vale? y sin embargo pues no representamos aquí en esta en este formato polar pues lo que es la velocidad angular de las ondas porque vamos a considerar que siempre es la misma en este tipo de régimen en otros tipos de regímenes como regímenes transitorios y tal pues ya aplicaríamos otro tipo de análisis entonces si hiciéramos una foto a todos estos tres fasores girando pues obtendríamos esta imagen estática donde tendríamos aquí nuestro fasor cuya longitud coincide pues con la amplitud de la senoidal correspondiente y cuya posición angular con respecto al eje real corresponde con la fase angular esta pues fí sub u entonces ¿cómo aplicamos esta herramienta matemática pues a la resolución de circuitos de corriente alterna? pues bueno tenemos aquí un circuito que está dotado de una fuente de excitación sinusoidal esta tensión u sub t ¿vale? y que está cerrada aquí a través de una impedancia ¿vale? por la que pues fluye una corriente también sinusoidal ¿vale? aquí aplicamos una tensión sinusoidal y por aquí fluye por este circuito pues una corriente también sinusoidal con su amplitud y su fase al igual que la tensión tiene su amplitud y su fase entonces podemos representar dos fasores correspondientes a estas dos señales sinusoidales de manera que tenemos el fasor de la tensión con módulo u y fase fí sub u y el fasor de la corriente con módulo i y fase fí sub u consideramos por ejemplo una impedancia pues típica pues resistiva capacitiva e inductiva que está aquí pues los tres elementos en serie y pues esta herramienta matemática de los fasores cálculo fasorial pues nos es de utilidad pues para explicarles a los estudiantes el pues la resolución del circuito eléctrico no sólo a nivel de cálculo vectorial y cálculo de números complejos sino también a nivel gráfico es decir nos permite construir lo que llamamos un diagrama fasorial que es la representación gráfica de los fasores de tensiones y corrientes en un circuito entonces por ejemplo aquí a la derecha del todo tendríamos el diagrama fasorial de este circuito que es muy sencillo vale y así como pues bueno tenemos aquí la corriente la corriente que circula por el circuito y la tensión en la parte resistiva de lo que es esta impedancia que está en fase pues aquí tendríamos también los fasores de tensión en las otras componentes de la impedancia pues si la tensión en la parte resistiva y la corriente pues justamente están en fase y están aquí asignadas al origen de fases que tendríamos que definir primero un origen de fases que lo asignaríamos aquí al eje horizontal pues las otras tensiones estas pintadas en verde y en amarillo pues aquí se estarían sumando pues en vertical pues porque corresponden otro tipo de elementos como son los condensadores aquí pues en el caso de la tensión de color amarillo que va hacia abajo la vale el fasor o como es la tensión en la bobina que es aquí en verde que va hacia arriba vale van a 90 grados con respecto a la tensión en la parte resistiva de la impedancia entonces si agregamos todos estos fasores para calcular la tensión total de esta impedancia pues tendríamos aquí el vector de color rojo que sería el vector de la tensión total vale como suma de las tensiones en todas estas tres partes de la impedancia porque están todas en serie y pues pues bueno pues este diagrama fasorial les permite a los estudiantes comprender pues eso mejor el comportamiento del circuito aparte de resolverlo numericamente vale entonces ahora voy a dar paso pues a la aplicación de esta herramienta matemática en diferentes asignaturas vale y comienzo con una asignatura que es realmente optativa del grado de ingeniería eléctrica que se llama medidas eléctricas y pues bueno básicamente el fasor o el sincrofasor no solo es una herramienta matemática sino que además es el nombre de un equipo un equipo llamado PMU en la red eléctrica que en inglés pues bueno tiene las siglas en inglés de phasor measurement unit que es básicamente un equipo que está midiendo una serie de equipos que están midiendo a lo largo de la red eléctrica pues los fasores de corrientes y tensiones para controlar si los desfases relativos de esas magnitudes pues son coherentes con la estabilidad del sistema o si empieza a haber desvíos entre las fases del sistema pues demasiado acusados de manera que pues el centro de control que estaría aquí pues pudiera emprender acciones preventivas acciones preventivas para poder asegurar la estabilidad del sistema en todo momento también estos PMUs podrían detectar desvíos de frecuencia de manera que saliéramos del régimen estacionario senoidal y que comprometiese la estabilidad del sistema entonces pues también así mismo pues informarían el centro de control de esos problemas de estabilidad de la red eléctrica entonces pues por ejemplo darían idea sobre la magnitud del desequilibrio que podría haber en la red eléctrica y que esto también se podría representar mediante un diagrama fasorial correspondiente aquí tenemos un sistema trifásico de tensiones EA, EB, EC y un sistema trifásico de corrientes EA, IC y B que claramente se ve que es desequilibrado ¿por qué es desequilibrado? porque al final pues tanto los módulos como los separaciones angulares de cada uno de los tres fasores por cada sistema de corrientes y tensiones pues se ve que es diferente es distinto los módulos de estos fasores en rojo de cada uno de ellos es distinto así como de estos fasores o sea de tensiones ¿no? módulo y las separaciones angulares vale entonces pues bueno esto sería un sistema inestable y claramente pues los alumnos a través de este diagrama fasorial podrían ver pues la magnitud de la inestabilidad vale luego podríamos hablar también de la aplicación de esta herramienta en el campo de la electrotecnia vale y podríamos ayudar a comprender a los estudiantes de hecho utilizamos esta herramienta para ayudar a comprender a los estudiantes las características de las diferentes conexiones estándares en las redes eléctricas trifásicas entonces tenemos dos grandes tipos de conexiones en el sistema industrial eléctrico que son las conexiones en estrella como es este tipo y las conexiones en triángulo entonces cada una de estas conexiones tiene su propio diagrama fasorial vale porque hacemos ver a los estudiantes la diferencia entre unas magnitudes de línea y unas magnitudes de fase vale de manera que si por ejemplo aquí tenemos un generador conectado en estrella y aquí tenemos las salidas de sus tensiones y sus corrientes pues bueno aquí la tensión que por ejemplo caería entre esta fase R y esta fase S pues sería la tensión de línea pero sin embargo la tensión que cae pues aquí en esta en esta en esta parte de lo que es el generador desde el punto N hasta el punto R sería tensión de fase entonces pues para poder entender las conexiones en estrella a los estudiantes se lo explicamos con un diagrama fasorial de este tipo vale donde pues vemos aquí las tensiones pintadas en rojo como tensiones de línea y aquí vemos las tensiones pintadas en azul como las tensiones de fase y vemos claramente que las tensiones de línea están adelantando pues 30 grados en las tensiones de fase y que estas tensiones de línea se pueden componer como pues resta fasorial de los fasores de las tensiones de fase y a su vez pues en módulo estas tensiones de línea superan a las de fase vale entonces esto en cuanto a las condiciones en estrella en cuanto a las condiciones en triángulo tenemos otro diagrama fasorial en este caso las tensiones de fase coinciden con las de línea y lo que tenemos aquí de nuevo es que las corrientes de línea pues ahora sí que difieren de las corrientes de fase entonces tenemos aquí un generador conectado a un triángulo y aquí tenemos sus terminales y por aquí saldrían pues las corrientes de línea y sin embargo las corrientes de fase estarían por aquí circulando dentro del triángulo pues bueno tendríamos un diagrama fasorial para explicar este tipo de conexión donde representaríamos las corrientes de línea vale que están aquí pintadas en rojo y las corrientes de fase que están pintadas aquí en azul entonces podríamos ver que las corrientes de fase estarían aquí adelantando 30 grados a las de línea y a su vez las corrientes de línea pues tendrían un valor de módulo superior a las de fase vale entonces bueno básicamente los diagramas fasoriales son una herramienta matemática útil para que puedan entender la mecánica de cómo funcionan estos sistemas trifásicos tanto conectados en estrella como conectados en triángulo y pues bueno eso era en cuanto al campo de la electrotecnia en cuanto al campo de las máquinas eléctricas pues los diagramas fasoriales nos ayudan a poder explicar el comportamiento de estas máquinas damos muchísimas máquinas eléctricas pero concretamente pues me voy a centrar en una que es el transformador trifásico donde aquí vemos un dibujo y es bueno básicamente un dispositivo de potencia que transforma tensiones a un nivel inferior o de un nivel inferior a un nivel superior o bien en sentido contrario para poder pues adecuar lo que es la producción de energía eléctrica pues a los sistemas de distribución y transporte de la electricidad o incluso para que lo puedan consumir los usuarios entonces como circuito equivalente de ese transformador tendríamos pues este este circuito de aquí que correspondería con el modelo exacto que reproduce su comportamiento entonces este modelo vale lo que nos está representando pues es un conjunto de elementos que disipan disipan potencia eléctrica concretamente pues estas impedancias de aquí y aquí vale y luego pues otro tipo de elementos que corresponden más a las demandas de consumo por parte del núcleo ferromagnético del transformador que estarían aquí en paralelo entonces bueno esto es un modelo matemático de lo que es el comportamiento del transformador y que tiene también asociado su diagrama fasorial correspondiente entonces este diagrama fasorial del transformador pues es uno concretamente asociado a lo que a la carga a la que esté dando servicio ese transformador que está conectada aquí entonces esta carga puede representar la red puede representar pues un un barrio de una ciudad puede representar pues muchísimos elementos para que le dé tiempo a los otros panelistas porfa gracias estoy sí sí estoy terminando ya entonces pues bueno básicamente este sería para una carga inductiva pero el diagrama fasorial pues se modificaría pues en el caso de una carga resistiva y también para una carga capacitiva incluso nos permitiría analizar pues efectos adversos en los transformadores conectados con a cargas capacitivas como es por ejemplo el efecto ferrante que ocurre pues cuando tenemos cargas capacitivas puras y tenemos pues caídas de tensiones negativas entonces nos les ayudaría también a los estudiantes pues a ver pues este tipo de efectos vale y bueno ya para terminar pues resumo un poquito para qué nos sirven los diagramas fasoriales a la hora de analizar pues transformadores trifásicos pues para entender su circuito equivalente para entender su comportamiento ante variaciones del estado de la red para explorar sus efectos adversos y razonar sobre situaciones de conexión de transformadores y asimismo pues para también razonar sobre diseño de centros de transformación vale pues esta primera presentación está terminada pues entonces pues en la siguiente presentación me gustaría hablar sobre la importancia de las matemáticas en la asignatura de eficiencia energética en sistemas eléctricos bueno esto es una asignatura del máster de energías renovables y eficiencia energética y que está dividida en tres partes una primera parte pues corresponde a fundamentos de los sistemas eléctricos vale que pues bueno podría aplicar las herramientas que he explicado en la anterior presentación y bueno tendría una segunda parte que ya sería el análisis electromagnético de sistemas y equipos luego habría una tercera parte que sería más análisis de sistemas eléctricos de potencia que eso pues bueno ya tendría otro tipo de herramientas matemáticas pero fundamentalmente voy a hablar de la parte del medio que es la correspondiente a análisis electromagnético de sistemas y equipos vale entonces en esta parte de la asignatura utilizamos operadores diferenciales concretamente el operador NABLA pues para estudiar las ecuaciones de Maxwell así mismo pues bueno planteamos diferentes casos de aplicación vale en esta parte de la asignatura y concretamente pues bueno hablamos de un análisis electrostático donde podemos estudiar por ejemplo la tensión de ruptura en un condensador formado por dos esperas o incluso el efecto corona en líneas de alta tensión y luego pues introducimos otro caso práctico como es el análisis magnetostático donde podemos estudiar los ensayos de vacío y cortocircuito de un transformador y luego pues bueno este tipo de casos aunque planteamos las ecuaciones analíticas a base de pues eso de operadores diferenciales pues realmente la resolución la llevamos a cabo por programas de elementos finitos vale como por ejemplo opera 3D o vector fields entonces voy a comenzar primero pues contando un poco pues eso las bases de lo que es el operador diferencial que utilizamos para estudiar las ecuaciones de Maxwell y pues bueno básicamente es el operador nabla que todo el mundo conoce por aquí y que se puede expresar pues en coordenadas cartesianas cilíndricas esféricas según interese la tipología del problema según sean las geometrías convenientes y en función de si el campo al que se aplica el operador nabla pues es escalar o vectorial podríamos estar hablando bien de gradiente y laplaciano o bien de divergencia y rotación entonces este operador pues bueno está aquí pues bueno sirve para expresar las ecuaciones de Maxwell en términos diferenciales vale y pues aquí las tenemos tenemos las cuatro leyes de Maxwell ley de Gauss para la electrostática ley de Gauss para el magnetismo ley de Ampere y ley de Faraday entonces la primera ley pues bueno sirve para estudiar fenómenos electrostáticos vale donde pues lo podemos plantear en formato integral vale como es en la primera en la primera fórmula vale donde hacemos la integral de superficie del vector campo eléctrico y pues esto se iguala pues a lo que es la carga encerrada vale entre la permeabilidad eléctrica la permeabilidad al vacío vale entonces esto se puede expresar también en términos diferenciales como pues el operador NABLA la ley de Gauss para el magnetismo pues bueno sigue también pues una ecuación integral vale esta vez con el vector inducción magnética B vale y que se iguala a cero esto también pues bueno lo expresamos también con el operador NABLA así la ley de Ampere tendríamos aquí que es bueno es una integral de línea donde integramos lo que es el vector inducción magnética B y lo igualamos a la permeabilidad magnética al vacío por la intensidad abrazada en un circuito magnético que a su vez se puede ver en formato diferencial como pues bueno rotacional de la intensidad de campo magnético H igual a la vector densidad de corriente J y luego por último tendríamos la ley de Faraday donde realizamos la integral de línea del vector campo eléctrico E y eso lo igualamos a esta integral de superficie que luego está derivada en el tiempo pues del vector de inducción magnética B vale y esto lo podemos expresar también en formato en formato diferencial como el rotacional del campo eléctrico es igual a la derivada negativa del vector inducción magnética vale bueno pues estas son las leyes que gobiernan todos los fenómenos electromagnéticos vale que son las ecuaciones de Maxwell y que pues bueno se ve claramente como necesitamos que los estudiantes pues dominen lo que son los operadores diferenciales y también asimismo las integrales vale entonces presentamos dos casos estudio un análisis electrostático vale donde pues bueno hacemos unas hipótesis simplificativas de las leyes de Maxwell donde pues comentamos que no existe la densidad de corriente y que las variaciones temporales del vector de inducción magnética son despreciables de esta manera tendremos un problema de baja frecuencia de acuerdo y podemos aplicar la primera ley de la electrostática de entonces aplicamos la primera ley de la electrostática de acuerdo y esto nos sirve para poder estudiar por ejemplo la tensión de ruptura en un condensador formado por dos esferas así como por ejemplo otros fenómenos como el efecto corona en líneas eléctricas vale entonces por ejemplo aquí tenemos una foto de un condensador formado por dos esferas entre las cuales pues surge el arco eléctrico y cada una de ellas pues bueno son dos esferas metálicas cada una cargada a un potencial de diferente signo una positiva y otra negativa y que están inmersas en un medio un medio que puede ser el aire entonces pues representamos la geometría del problema en el software de elementos finitos y mallamos los elementos vale para poder estudiar la distribución del campo eléctrico pues en la justo en la en la zona de la separación de las dos esferas vale bien entonces otro fenómeno que podemos estudiar con este tipo de análisis electrostático es el efecto corona que es un fenómeno eléctrico que se produce por ionización del gas que rodea un conductor cargado y que está sometido a muy alta tensión entonces por ejemplo podemos ver aquí líneas eléctricas de alta tensión que están desprendiendo una luz violeta y que esto es el resultado de la ionización del gas que está rodeando estos conductores vale y que pues bueno se ioniza porque pues parte de los electrones que circulan por la línea empiezan a circular por el aire vale esto aumenta la temperatura del gas y cuando aumenta la temperatura del gas pues torna se torna esa zona pues con un color pues entre azulado y rojo vale según sea la severidad del efecto entonces esto no se da siempre se da en ambientes muy concretos ambientes con mucha humedad o ambientes muy contaminados incluso hay que destacar que este efecto se trata de evitar pues porque al final pues es contaminante y produce pues ozono aparte de interferencias en las redes de comunicaciones vale entonces pues bueno es un efecto evitar y se puede estudiar pues con las leyes de Maxwell a través del caso electrostático vale un segundo caso que proponemos es un análisis magnetostático donde podemos estudiar los ensayos de vacío del cortocircuito de un transformador ¿qué hipótesis simplificativas? utilizamos un análisis magnetostático pues también tampoco existe densidad de corriente J y las variaciones temporales del vector desplazamiento pues son despreciables desplazamiento nos referimos a desplazamiento de carga entonces esto que convierte a este tipo de análisis pues a un análisis en baja frecuencia vale o sea que en todo caso puede haber variaciones desde el vector desplazamiento pero a muy baja frecuencia vale entonces nos queda pues que el rotacional de aquí de la intensidad de campo magnético H pues se anula para este tipo de análisis entonces ¿qué podemos estudiar con este tipo de análisis? pues por ejemplo la distribución de las líneas de inducción magnética B a lo largo del núcleo de un transformador o por ejemplo pues como varían estas según sea el ensayo de vacío o el ensayo de cortocircuito de un transformador y para ello pues bueno utilizamos un software que es básicamente un software que trabaja con elementos finitos vale y que pues bueno utilizamos tanto vector fields como opera 3D y también algunos que son de código abierto como FEM 2D para estudiar este tipo de fenómenos aquí por ejemplo tenemos un caso de pues una sección del núcleo de un transformador donde se ven claramente las líneas de inducción magnética a lo largo de este núcleo y pues básicamente pues bueno les ayuda a los estudiantes pues a poder determinar esa distribución del vector de inducción magnética B pues a lo largo de toda la geometría del núcleo del transformador y ver pues donde son las zonas donde más se concentra e incluso pues para poder diseñar núcleos de transformadores pues con diferentes características más eficientes y así como para diseñar sirve esto para diseñar la paramenta de diferentes líneas eléctricas como aisladores u otros tipos de protección ¿vale? Entonces bueno el programa de elementos finitos bueno ya ya todo el mundo estará acostumbrado a trabajar con este tipo de programas pero básicamente pues bueno funcionan a partir de una aproximación matemática de forma que podemos dividir podemos separar el dominio físico del dominio matemático y podemos resolver el problema de una forma más eficiente ¿vale? Entonces pues bueno estos programas incorporan pues el método de los elementos finitos de manera que podemos tener la geometría del elemento a analizar mallarla en una serie de elementos y pues calcular la magnitud de aquellas variables en diferentes puntos del volumen a las que pues bueno ya estas estos perdón que es que llevo un mal día estos nodos bueno estos elementos tendrán dentro una serie de nodos donde pues bueno calcularemos el valor de las variables en esos nodos ¿no? Entonces bueno esto es todo por esta presentación y nada muchas gracias bueno pues ahora vamos con Reyes Mayada de Catedrática del Departamento de Ingeniería Química y Tecnologías del Medio Ambiente con la charla por favor por favor no pongas derivadas en el examen quiero ver esta charla a ver ¿se ve el compartir? vale bueno pues de acuerdo pues bueno como gracias por la introducción y como bien has dicho es por favor por favor no pongas derivadas en el examen bueno ya has revelado que en realidad si tú oyes esta frase igual piensas que soy profesora en el departamento de de matemática aplicada o algo así pero para nada soy como bien has dicho profesora en el departamento de Ingeniería Química y Tecnologías del Medio Ambiente y pues os voy a hablar un poco de la problemática con la que me he encontrado al impartir o con la que me encontré cuando empecé a impartir la asignatura diseño de reactores que pertenece al tercer curso bueno aquí estaría el ejemplo del examen y esto es un examen no vamos a entrar en lo que pone pero al final lo que hay que resolver es algo comillas comparado con lo que teníamos en las presentaciones anteriores que a mí me ha parecido muy complejo es algo tan sencillo como derivar esto y esto supone un mundo para los estudiantes o para bastantes estudiantes lo cual hace que se estresen con la asignatura solo pensando en que tienen que resolver cosas matemáticas en vez de pensar que lo que tienen que saber es hacer y resolver esta o sea llegar a esta ecuación con lo cual ni llegan a esta ecuación ni la resuelven y ese pues yo creo que es uno de los problemas entonces hablando de un título más serio sería formación matemática para diseño de reactores y os quiero hablar pues un poco cómo están las matemáticas en ingeniería química dónde está la asignatura y las cosas que se han hecho para intentar que estas matemáticas pues aproximarlas a los estudiantes o lo que yo he intentado hacer mejor o peor estos serían los 240 créditos del grado de ingeniería química y pues en la formación básica por supuesto están las matemáticas y algo y la parte específica de tecnología en ingeniería química se encuentra la parte de diseño de reactores estas serían asignaturas relacionadas con la asignatura central diseño de reactores es decir que el reactor químico es lo que realmente nos distingue si yo soy seguro de otros ingenieros porque es donde se produce la transformación química en fin y al cabo en una planta química yo quiero entrar con una cosa y salir con otra y eso ocurre en el reactor por lo tanto es una parte central un corazón de la planta muy importante por supuesto necesita de fundamentos básicos termodinámica cinética transferencia de materia o necesita después otras cosas como separar los productos que salen porque el reactor no es perfecto pero es una parte muy central por eso es importante que los alumnos puedan centrarse en los conceptos de la asignatura y no perderse en las matemáticas que es lo que les ocurre algunas veces por supuesto para llegar a esto he puesto las asignaturas de matemáticas matemáticas 1 y perdón y matemáticas 2 como solamente como para bueno como ejemplos de las que he puesto ahí las habilidades matemáticas que los estudiantes han olvidado después de 1, 2, 3 años en realidad de aquí a aquí ha pasado un año no ha pasado más pero bueno algunas veces ha pasado más tiempo pues es la resolución de integrales analítica y numéricamente las derivadas también analítica y numéricamente ecuaciones diferenciales las representaciones gráficas y el sentido gráfico de las ecuaciones que muchas veces ayuda a explicar y a comprender como nos enseñaron en la anterior ponencia el significado físico después de lo que estamos viendo y pues cosas como resolver una ecuación en la que no se puede despejar la variable es un mundo utilizar solidero entonces ¿qué es lo que lo que he hecho teniendo estos problemas? ¿cuál es la acción la acción que tengo yo para ver qué es lo que haríamos? pues lo primero que hice es yo doy la parte de problemas de la asignatura y entonces pues la hora la primera hora obviamente mi compañero no ha generado suficiente materia como para tener problemas entonces hago esta clase pero que es una sesión con problemas numéricos que aparecerán a lo largo del curso para asegurarnos que van a poder resolverlos eso lo he venido haciendo durante bastante tiempo y ahora os lo voy a comentar y la siguiente aproximación que ya desde el año pasado empezó pues es buscar la raíz del problema la coordinación con otros profesores de las asignaturas de matemáticas yo propuse un PIDU y por supuesto el PIDU en el que estamos ahora y el que estamos tratando es fundamental para atacar el problema digamos de raíz os voy a hablar un poco de lo que yo hago y de los tipos de problemas que salen entonces esta clase cero se da en un aula de ordenadores por grupos y entonces pues los alumnos tienen que resolver cuatro o cinco problemas matemáticos porque en realidad aunque tengan un enunciado químico o ingeniero químico la cuestión es la resolución matemática yo les cuelgo con antelación en la clase de presentación les digo que van a tener que resolver esos problemas y que por supuesto si ellos ya saben resolver esos problemas matemáticos no tienen por qué acudir a esa sesión pero la realidad es que acuden a esa sesión siendo que es principio del curso pues acuden varios y ahora os voy a poner pues los problemas ¿no? este sería el ejemplo del año pasado 21-22 entonces lo primero es resolver esta integral es decir enseñarles el método de los trapecios se les enseña y lo van haciendo ellos aquí tenéis pues como les daría yo la solución al hablar del método yo les explico primero el método de los trapecios se los recuerdo y les digo ¿ves? para arriba para abajo algo muy sencillo y luego pues les hablo del paso a la hora de la resolución pueden comparar con la resolución analítica como de exacto es o de no exacto es porque es algo que a veces les preocupa el siguiente ejercicio es lo mismo también es una integral pero aquí pues damos los datos esto también suele ser habitual pues tengo unos datos experimentales y tengo que resolver una integral también se les proporcionan pues apuntes porque este Fogler es un libro clásico de reactores en el que específicamente tiene un apéndice que se dedica a graphical and numerical techniques o sea lo que estamos diciendo es necesario para ellos entonces de hecho pues aparecen ya las integrales definidas que aparecen típicamente en diseño de reactores las tienen allí resueltas y es una chuleta para ellos y además pues tienen también la evaluación numérica de esas integrales otra sería la obtención de esta derivada vale entonces a partir de una curva pues derivar en vez de integrar pues nuevamente vamos al concepto de incrementos y esto es importante pues para el último tema en el que tienen que interpretar cómo pasar en flujo no ideal cómo pasar de una curva que llamamos a una curva F y también el significado de que lo que estás integrando aquí es justo la fracción que está yendo a partir de ese tiempo pues también se les intenta explicar un poco en ese momento aunque luego al final del curso se volverá luego está el ejemplo de la ecuación diferencial la ecuación diferencial pues en un reactor químico pues aquí les pongo lo que sería la ecuación diferencial que describe si he dicho que el reactor es donde se transforma y el reactivo pues describe cómo varía la X esta X maravillosa se refiere a la conversión y cómo varía esa conversión a lo largo del volumen del reactor parece lógico que si yo tengo un tubo donde se están transformando cosas al principio se convierta un poco y poco a poco se vaya convirtiendo en este tipo de reactor siempre voy a tener una ecuación diferencial y entonces yo puedo conocer cómo varía esa conversión a lo largo del volumen del reactor si lo que quiero es diseñar ese reactor saber qué volumen necesito para alcanzar una determinada conversión para que todo el reactivo que yo ponga se convierta o el 50% de él se convierta necesito resolver esta ecuación diferencial y entonces pues ellos preparan también ahí empieza un poco el tema de algo que ya no serían competencias matemáticas sino competencias transversales que creo que también es importante que el simple hecho todo esto estamos haciéndolo en Excel que manejen herramientas informáticas básicas o que puedan realizar gráficas de manera adecuada creo que también es importante para nuestros alumnos y es algo que a veces pues están en tercer curso y todavía no saben hacer les explico el método de Euler y incluso pues también si puede ser les pongo el ronjaculta nunca llegamos mucho más allá pero sí que queda en la hoja que luego les cuelgo en el ADE tienen la resolución y si ellos quieren pues pueden ahondar un poquito más ¿vale? y pues por último la opción de tener dos ecuaciones diferenciales ordinarias simultáneas esto en realidad es un ejemplo que luego les va a aparecer en el último caso que es esta tarea abierta que es una resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias simultáneas esto también me parece es un ejercicio de poner en práctica esas matemáticas y esa resolución esa tarea es un caso abierto y os la voy a explicar un poquito se basa pues en para crear un cierto impacto se basa en un hecho real que ocurrió en Tarragona en 2020 en enero de 2020 si os visteis hubo una explosión de un reactor todo esto se llama hijo de hierros que hay aquí es porque explotó un reactor hubo solamente una persona fallecida y fue debido a que un proyectil una parte de este reactor pues llegó a través de la ventana de su casa y estaba tranquilamente sentada en el sillón y el proyectil pues lo mató luego la relevancia está clara tengo que controlar la temperatura en ese reactor si no controlo la temperatura pues puede ocurrir este desastre este sería un poco el principio del enunciado de la tarea y lo importante es que si la temperatura en un punto de reactor supera ese valor de 560 pues ocurre una explosión el objetivo al ser un problema abierto es encontrar unas condiciones de operación apropiadas obviamente no hay unas únicas de temperatura de entrada de como tienen que diluir para refrigerar o del flujo másico para obtener algo que es necesario la producción que necesita esa planta y por supuesto mantener unas condiciones de operación seguras para esto solamente tienen que resolver estas dos ecuaciones diferenciales como haría la conversión a lo largo de la longitud del reactor y como haría la temperatura con la longitud del reactor estos son tal cual cogidas las ecuaciones como está planteado en una resolución de uno de los alumnos os iba a enseñar también sus resoluciones pero no voy a entrar en ello en todas estas ecuaciones lo que va a ocurrir siempre es que tanto en la conversión como en la temperatura están ligadas porque están ligadas a través de la velocidad de reacción la velocidad de reacción es siempre función de la temperatura es función de la temperatura de una manera exponencial y bueno dependiendo de los tipos de reacciones podríamos llegar a tener problemas de linearidad con un Euler y tendríamos que ir a un roja y cruta pero desde luego este no es el caso entonces los alumnos tienen que resolver este sistema lo hacen en Excel y pues tienen gráficas tan bonitas como estas de cómo va variando la conversión o cómo consiguen modular esa temperatura nunca pasando esos 560 nada más deciros que mi objetivo es que con todas estas acciones pues al final no oiga en clase ese de por favor por favor no pongas derivadas en el examen muchas gracias muchas gracias reyes muy interesante me ha gustado mucho bueno ahora vamos a pasar el turno Antonio Monzón es catedrático de ingeniería química el departamento de ingeniería química y bueno el título es cálculo de composiciones de equilibrio de un reactor de reformado de metano resolución de sistemas de ecuaciones no lineales venga cuando quieras bueno muchas gracias voy rápido porque tengo clase a las 12 como muchos de nosotros vimos de las clases así que voy a ver si sé compartir esto a ver si elijo bien ¿se ve ahora? sí bueno en realidad más que ese ejemplo he podido recopilar algunos ejemplos más en la asignatura de química y industria al hilo de lo que ha dicho Reyes me ha venido muy bien la introducción que ha puesto al principio de la situación de matemáticas en nuestro plan de estudios del grado de ingeniería química y cómo van olvidando cosas a medida que se los van enseñando los profesores esforzadamente los profesores y colegas de los distintos departamentos de matemática entonces siempre hay que recordar algunos de los métodos que deberían de saber y manejar con soltura tanto los conceptos matemáticos como los métodos de solución que normalmente son métodos numéricos porque casi ningún problema real tiene solución analítica como software distintos software que hay en el mercado para utilización o para resolver estos problemas yo personalmente acudo a Excel o similares porque es de fácil acceso no es libre aunque hay hoja de cálculo libre y prácticamente todo el mundo tiene como decía antes tiene acceso entonces eso no implica que no no puedan utilizar otros software o software alternativa un primer ejemplo esta asignatura es una asignatura del último año del grado es química industrial y es una asignatura que nos viene bien dentro del plan de estudios para hacer una recopilación de todos los conceptos que han ido aprendiendo en la carrera y poder aplicarlo entonces es yo a veces la defino al estilo de Wyoming hasta ahora se han contado las noticias ahora os vamos a contar la verdad como se aplican muchas de esas cosas que han que han en teoría aprendido un ejemplo producción de acido sulfúrico un compuesto químico de importancia industrial enorme muchas veces ahora no tanto pero hasta hace no mucho se medía la potencia industrial de un país por la capacidad que tenía para producir acido sulfúrico porque luego tiene muchísimas otras aplicaciones en esa producción hay un reactor de oxidación que oxida el SO2 el dióxido de azufre el SO3 y esta es una una reacción que tiene una característica que es reversible entonces cuando calculamos la conversión la transformación de SO2 a SO3 en esos reactores que le ha explicado Reyes en el curso anterior pues resulta que si subimos mucho la temperatura el equilibrio de la reacción nos corta y nos dice que no podemos pasar de un determinado valor bueno para llegar a ese determinado valor nosotros operamos dentro de este reactor que también les he enseñado y lo operamos de distintas maneras una de ellas es operarlo adiabáticamente eso significa que vamos subiendo la temperatura linealmente y entonces la solución de ese reactor lo que podemos alcanzar de ese reactor será el corte de esta recta que es un balance de calor los gráficos tienen significado físico y eso es lo que realmente deben de saber y entender los alumnos y la cuestión siguiente es una vez entendido resolver esos gráficos esas ecuaciones entonces en este caso tenemos un sistema que es una ecuación lineal la recta pero la otra donde se cruza y el punto de corte sería la solución es una ecuación altamente no lineal al final lo que tenemos es un sistema de dos ecuaciones una de ellas lineal y otra no lineal y ese sistema o esa ecuación no lineal a su vez implica la resolución de integrales con los métodos de trapecios Simpson o colocación ortogonal o cualquiera de los métodos que en teoría deben de saber en este caso esas integrales tienen solución analítica pero frecuentemente las integrales no tienen solución analítica y entonces hay que ir a métodos numericos es decir yo de por supuesto que saben en la resolución de esta ecuación que sería esta que señalo con el a ver si perdón esta de aquí que sería el balance de calor una recta con esta otra que sería la curva de equilibrio puesta en forma de en términos de conversión que es lo que estoy buscando yo de por supuesto que eso lo tienen que saber y para llegar a allí además han tenido que resolver en este caso unas integrales bueno como dice Reyes pues a veces sí a veces no no todos los alumnos tienen las mismas habilidades pero sí que hay unos mínimos y por ejemplo en esta asignatura pues este es un problema de resolución triple digamos no trivial habitual pues gráficamente pues sería pues el corte esa sería la solución yo le suelo preparar una Excel donde comentamos la solución otro ejemplo que es muy similar en el proceso de producción de hidrógeno que casualmente la clase que tengo ahora a las 12 pues va en este en este tema lo que queremos es calcular la conversión a la salida de este reacto básicamente es el reactor central de todo este proceso aquí alimentamos gas natural tan de moda ahora por Rusia con la guerra con Ucrania y aquí sale hidrógeno tan de moda ahora también por lo del hidrógeno verde y renovable bueno pues el reactor central como veis esta asignatura toma muchas referencias de otras asignaturas previas aquí hay reactores hay separadores es decir es una asignatura de integración queremos calcular cuál es la composición del gas que sale por aquí podríamos hacer lo mismo con el resto de reactores pero en este caso el ejemplo es para este reactor que es el reactor central bueno la solución de eso implica considerar estas dos reacciones químicas que están en equilibrio y cuando tú quieres calcular el equilibrio lo primero es como hemos visto antes resolver esas integrales que en este caso tienen solución analítica te da esa expresión y al final si tú tienes un sistema en este ejemplo de dos ecuaciones cuando es incógnita lo que pasa que son dos ecuaciones altamente no lineales como podéis ver ahí y aquí estaríamos considerando que la temperatura de la salida es constante como ha dicho Reyes si consideramos el efecto de la temperatura todavía es el sistema altamente o muchísimo más normal yo les enseño un método aquí que es el método de sustitución sucesiva pero yo entiendo porque en este ejemplo va razonablemente bien que hay muchos otros métodos que los matemáticos sabéis bien los que estén presentes en esta sala virtual sabéis bien cómo manejarlos o cómo seleccionarlos y eso es lo que a mí me gustaría que ellos pudieran decir que yo les enseño este método pero me podéis decir Antonio yo empleo este otro que considero que es más eficaz converge antes o es mucho más robusto bueno perfecto perfecto pero yo por lo menos les doy una herramienta digamos de mínimo que cubra los mínimos para alcanzar la solución bueno ahí les explico el método de sustitución sucesiva que implica despejar las ecuaciones en distintas maneras y ver cuál de ellas converge ¿no? no os quiero aburrir con la solución simplemente el ejemplo y aquí pues en la implementación en Excel y esto lo mismo he preparado la hoja y se la voy comentando detalladamente para que ellos puedan aplicarlo a otros sistemas por lo menos tengan un método en este caso en Excel que como digo es un software bastante accesible para todos y un tercer ejemplo que bueno esto es la la presentación un tercer ejemplo también para otro proceso importantísimo a nivel industrial que es el proceso de producción de gasolina a partir de gasoil dependiendo de la necesidad de gasolina o gasolina pues este proceso que se llama el proceso de craqueo catalítico el acrónimo en inglés es FTT tiene este reactor central que de aquí lo llamamos RISER porque RISER es un elevador en inglés el catalizador va en sentido ascendente y en el diseño de ese RISER pues tú puedes considerar un modelo matemático sencillo que son tres ecuaciones diferenciales y en ecuación explícita o un modelo con un poquito más de detalle que son pues son seis ecuaciones diferenciales ordinarias de resolución simultánea más una ecuación lineal que en este caso es una ecuación exponencial que no está formulada en términos diferenciales es decir yo aquí lo que les pido es que si yo les planteo este problema que me diseñen ese reactor o que me calculan la producción de ese reactor dándoles los valores estas constantes a que ellos me sepan calcular cuál va a ser la distribución de productos a la salida que implica eso más allá del problema conceptual desde el punto de vista de ingeniería química que tengan las herramientas o que no se asusten a la hora de abordar un problema de solución de ecuaciones del sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias y muchos otros problemas aparecen en ecuaciones diferenciales en derivadas parciales pero eso normalmente lo dejamos para nivel de máster o doctorado pero para nivel de undergraduate si ya resolvieran un sistema de este tipo pues perfectos y hay una cuestión previa que tiene que ver con el departamento de estadística dentro de los de matemáticas del departamento de estadística que sería cómo evaluar todas esas constantes que normalmente requiere del uso de técnicas de regresión no lineal con lo cual todo ese todo ese aparato matemático que rodea a las técnicas de regresión no lineal también son necesarios ese también escapa un poco al nivel de de grados y sería más a nivel de máster o incluso doctorado pero a un rodimiento por lo menos una regresión lineal también normalmente manejan porque las opciones que nos da este pues te permiten manejar regresión lineal pero como decía antes lo bueno de esta asignatura es que nos permite integrar todos los conceptos la mayor parte de conceptos de ingeniería química pero también de matemática porque al final a base de resolver muchos tipos de problemas te enfrentas con muchos problemas matemáticos y muchas formas de eso entonces mi deseo sería que ellos ante cualquier problema de este tipo a su nivel obviamente ellos por definición no digan que no y que eso no lo se hagan resolver o que les asuste simplemente mal que bien se pongan a trabajar en ello y iríamos resolviendo las dudas y esto es un poco lo que os quería contar y gracias por vuestra atención espero no haberos aburrido mucho gracias a ti por la presentación Antonio muy interesante vale pues pasamos al siguiente ponente que es David Martín Moya es estudiante del máster universitario en energías renovables y eficiencia energética y nos va a hablar de la importancia de las matemáticas como herramienta en la elaboración de un trabajo de estudios adelante David y bueno también es estudiante del máster de ingeniería química que va de hecho muy enlazado a lo que acaban de presentar tanto Reyes como Antonio ah ok sí muy ahora vale se está viendo sí 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 vale perfecto vale bueno pues a raíz de vale ahora lo estás viendo bien ¿no? sí perfecto vale perfecto genial bueno pues a raíz de de lo que habíamos comentado antes yo voy a hablar sobre la importancia que tienen las matemáticas como herramienta en la elaboración de un trabajo fin de estudios presentando además un caso práctico que ha sido el mío como la elaboración de un trabajo fin de máster en la en el marco del máster de ingeniería química bueno por empezar se empieza por las asignaturas que propiamente se da en la carrera de matemáticas las matemáticas pues las entes comunes porque también nos aportan herramientas matemáticas a lo largo de la carrera como bien pudieran ser otras asignaturas como el cálculo de transferencias de el cálculo de funciones de transferencia cosas de esas bueno se tienen las herramientas las asignaturas mates 1 mates 2 mates 3 estadística que nos van aportando una serie un conjunto van desarrollando una serie de herramientas disponibles que vas a tener a la hora de resolver el problema como pueden ser análisis multivariable porque rara vez vas a tener un problema que dependa solamente de una variable ya sea solamente el espacio o el tiempo en mecánica o solamente de la intensidad y el tiempo en electrónica etcétera 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 un gran etcétera derivadas integrales límites series métodos numéricos de resolución tanto para el análisis multivariable como para el análisis numérico luego también tienes toda la parte que hemos hablado antes también de vectores espacios vectoriales álgebra lineal etcétera que culminan también en la aplicación de ecuaciones diferenciales sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarios o en derivadas parciales añadiendo también complejidad en el caso de que sean no lineales añadiendo también el la hora de resolver los sistemas con la álgebra lineal etcétera etcétera hay una infinidad de herramientas que se van desarrollando a lo largo de la carrera a la par de este goloser de herramientas uno adquiere destrezas en otras asignaturas con esa intuición sobre cómo aplicar estas herramientas a un problema en concreto la física como muy bien han dicho antes tanto Reyes como Antonio en reactores cinética transferencia de materia son herramientas que en conjunción con esas destrezas transversales o especificas de la carrera pueden visualizar mejor esta utilidad de las herramientas para un caso en concreto como os voy a exponer por ejemplo el de mi trabajo y demás por no asustaros mucho y daros miles de parámetros sobre lo que lo que consistivo era modelar y simular un reactor de lecho fluidizado con una reacción catalítica se añadían varios factores de complejidad por una parte tiene el balance de materia que hace para los diferentes compuestos que en mi caso eran tres en un reactor que está compuesto de tres fases tienes la fase de burbuja tienes la fase de tienes la fase de burbuja tienes la fase de cloud que era la nube y la fase densa que era la emulsión y luego por medio de cual esta reacción además se va desactivando todo esto además va a afectar a la fluido dinámica que todo este proceso está en continuo tienes que determinar la fluido dinámica el momento que cambia cómo cambia con el tiempo etc porque además este lecho es fluidizar es decir los sólidos estos de aquí están en suspensión que al entrar en suspensión con un fluido etc se comportan como este la reacción además va aportando el cambio de la fluido dinámica conforme va reaccionando debido a en este caso en concreto debido a deposiciones de carbono y si no tienes un control de cómo cambia la fluido dinámica tampoco vas a tener un control sobre cómo cambiar la reacción a lo largo del tiempo es un problema muy complejo que como no puede ser de otra forma se pasa al mundo de las matemáticas gracias a una formulación robusta en un sistema de ecuaciones diferenciales aplicando la herramienta del martillo en nuestro negocio que es el balance de materia de forma general siempre tenemos el término de acumulación de reacción de reacción y tratamiento de las fases que ahí están metidas tanto en la entrada como en la salida de materia haciendo este tipo de balance teniendo en cuenta cada una de las tres fases podemos ver que ya no son ecuaciones que no son ecuaciones sencillas pero además hay que tener en cuenta de que para cada compuesto hoy tienes estas tres ecuaciones y dependiendo del número de compuestos que tengas el sistema se multiplica ya sin añadir el control de la temperatura y aparte para definir todas estas constantes que por no entrar en detalle vamos a decir que son solamente de la fluido dinámica tiene su propia fórmula el delta tiene su propia fórmula el fw etcétera 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 por lo cual tienes un sistema muy largo altamente no lineal que tienes que determinar de alguna forma vemos que en el término de acumulación está la fluido dinámica tienes el de reacción que es específico para cada fase y después el término de intercambio entre las fases este en concreto tiene intercambio con las dos fases debido a que si se puede ver en el esquema anterior justamente estaba con este está aquí que está intercambiando materia entre las fases al diacidente por no asustar mucho este es un sistema entre comillas bastante reducido a pesar de que teníamos tres compuestos uno de ellos era inerte con lo cual se podía era inerte y si se considera constante se podía sacar de la ecuación nunca mejor dicho y realizando las sustituciones adecuadas al cambio de variable se puede ver que las ecuaciones para cada compuesto en este caso serían los de compuesto A y en este caso serían los de compuesto B se tienen estas ecuaciones de fase en las cuales si ya era bastante lineal la cosa hay que sustituir en cada una de ellas lo que viene siendo el término de la reacción es decir el término este de aquí multiplicada por la actividad la actividad vale la actividad es otra ecuación diferencial que se tiene que calcular aparte de todas las ecuaciones que teníamos antes de la fluidodinámica y del sistema de reacción dividido por las fases debido a que las partículas del catalizador que son básicamente las que están activadas y conforme van reaccionando se van desactivando es decir va siendo cada vez menos eficaz a la hora de reaccionar conforme va subiendo en el reactor sigue esta ley es función de una función de desactivación y una función de reactivación es decir en la propia actividad tiene mecanismos por los cuales se va desactivando el catalizador y otros mecanismos diferentes por los cuales se va reactivando con lo cual para encontrar el equilibrio es una función que depende del tiempo y también del espacio que se tiene que analizar aparte esta función es por también simplificar un poco lo que se hizo fue hacer una concentración tanto del compuesto A como del compuesto B que era constante a lo largo del hecho pero variable a lo largo del tiempo aquí entramos ya también en el fenómeno de las estadísticas en el fenómeno de las medias que ha sido una variable media que se mete tanto en la función de desactivación como en la función de reactivación que a su vez se mete en la ecuación diferencial de la actividad bueno todo esto que se tiene es un sistema de ecuaciones diferenciales que tiene una gran fuerte interacción entre casi todas las variables que tienes que resolverlo que analíticamente sería un poco inabordable con lo cual es obligatorio aquí en este caso también la aplicación de métodos numéricos se probó un ronjecuta pero al ver que al ver que iba a ser demasiado complejo al final se volteó por un Euler porque daba también numéricamente resultados bastante fiables el método de Euler no voy a tener que explicar aquí que es pero el paso siguiente es el actual más el diferencial que aquí podéis ver porque había despejado de esta forma las anteriores ecuaciones de cada compuesto por el paso que puedo tener también al discretizar la derivada debido a que en esta resolución la matriz de concentraciones se recalcula a partir de la matriz de los parámetros fluido dinámicos se tiene que poner una métrica de convergencia esta en este caso es este donde el OMEFA es la matriz de parámetros fluido dinámicos y la K dependiendo del número de iteración es decir el paso a la hora de la implementación de este monstruo de sistema de ecuaciones diferenciales altamente no lineales se medía a través de la convergencia de los parámetros fluido dinámicos descrito poco a poco la implementación y analizar los resultados no es el objeto de esta presentación así que me centraré en una conclusión un poco breve el objetivo era modelar matemáticamente un sistema bastante complejo con objetivo de conocerlo profundamente cómo se comporta y saber simularlo por ejemplo uno de los resultados bastante visuales del proyecto fue cómo cambia la conversión longitudinal al lado del tiempo es decir cada zeta que son la longitud desde que entra hasta que sale vemos que va variando va aumentando como decía Reyes antes de su presentación va aumentando a lo largo del tiempo a lo largo del espacio y después va decayendo a lo largo del tiempo debido a que se va desactivando el catalizador y resolviendo numéricamente sistemas como ese también podemos ver otras variables que son más discretas son más puntuales para indicar cómo de bien o cómo de o cómo de bueno es el reactor que realmente queremos simular el reactor para algo en específico en este caso para ver cuánto se producía de carbono en forma de nanotubos y de hidrógeno libre de emisiones de CO2 porque el CO2 se quedaba se quedaba dentro de los del catalizador en forma de de calificaciones de carbono de carbono con el sistema ya resuelto y todas las ecuaciones que se van resolviendo a la parte se puede jugar un poco y aplicar también el fenómeno de la optimización no es parte de la simulación y también parte del diseño ahora que sé que el todo el sistema da una simulación fiable vamos a jugar con los parámetros a ver cuál de todo ello qué conjunción de parámetros nos da la mejor utilidad por ejemplo en este caso haciendo una investigación con la temperatura y el ratio de producto el ratio que había entre el reactivo A y el reactivo B a la entrada se ve por ejemplo que era pues 700 y dos veces de A sobre B por ejemplo no voy a entrar en más detalle y también a la hora de simular y con objetivos de optimizar en el diseño del reactor puedes ver que dependiendo de cuánto tiempo vayas a querer dejar tu reactor puedes elegir a qué temperatura operarlo dependiendo de cuánto lo vayas a dejar para maximizar la productividad en ese caso también como investigación posterior a todo esto se pueden realizar las ecuaciones de transferencia para poder meterlos en un control de TDI etc. Y muchas gracias por su atención espero que no se haya aburrido mucho Muchas gracias David veo que utilizas muchas cosas interesantes y aún te diría yo más pero no tengo tiempo así que voy a pasar la palabra a Jesús Acero y nos va es profesor catedrático de la Universidad del Departamento de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones y nos va a exponer el tema es las series de Fourier como herramienta matemática requerido para la asignatura electrónica digital y de potencia cuando quieras Jesús Vale un momento que me oís Sí, sí perfectamente Vale gracias Inma por la presentación voy a compartir pantalla vale se está viendo ya la presentación se ve pero si lo quieres maximizar la pantalla eso sí en modo presentación perfecto perfecto ya está bueno pues gracias Inma de nuevo y voy a tratar de ceñirme al tiempo recomendado para la presentación bueno para mí es pues una satisfacción estar en estas jornadas es la practicante la primera vez que estaba y voy a presentar pues el trabajo como has comentado de las series de Fourier como Fourier como herramienta matemática requerida para la asignatura electrónica digital y de potencia esta presentación ha surgido dentro del marco del PIEC análisis y difusión de la formación matemática requerida para la adquisición de las competencias específicas de ingeniería de arquitectura en la INA que ha presentado Mari Beni al principio de la jornada bien los contenidos de esta presentación van a ser los siguientes en primer lugar una introducción donde se va pues básicamente a presentar el contexto de la asignatura donde tenemos donde se utiliza esta herramienta matemática a continuación el siguiente punto las series de Fourier en el ámbito de la asignatura el siguiente punto desarrollo de un ejemplo práctico y finalmente algunas conclusiones bien como comentaba el 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 contexto de la asignatura sería el siguiente es una asignatura de seis créditos 30 horas presenciales que corresponderían a 30 horas presenciales de clase magistral en aula más 15 horas también de clase magistral de desarrollo de problemas en aula y 15 horas de laboratorio 15 horas de prácticas de laboratorio haría un total de 60 horas presenciales está en tercer curso sexto semestre del grado en ingeniería de tecnologías industriales a la hora de cursar esta asignatura previamente el alumnado ha visto asignaturas previas de la titulación como son pues matemáticas 1, 2 y 3 física 1 y 2 y fundamentos de electrotecnia y fundamentos de electrónica en este caso bueno como ya sabéis hay muchas más asignaturas los alumnos en este caso ya están en segundo semestre de tercero pero he resaltado aquellas pues asignaturas que van a ser de alguna forma necesarias para el seguimiento pues aprovechado con aprovechamiento de la asignatura electrónica digital y de potencia bien ¿cuál es el objetivo de esta asignatura? pues básicamente de forma así resumida el objetivo de esta asignatura es introducir al alumnado en las técnicas de conversión de energía de una forma eficiente por medios electrónicos de acuerdo a conversión eficiente de energía esta asignatura como siempre digo resulta de interés en la actualidad puesto que hace un buen maridaje pues hace un buen maridaje con toda la cuestión de generación de energía eléctrica por mecanismos de energías limpias renovables etcétera bueno ¿cómo encajan las series de Fourier dentro de esta asignatura? en muchas ocasiones en esta asignatura en el desarrollo de problemas el alumnado se encuentra con que tienen que hacer un análisis de un circuito eléctrico un circuito electrónico en régimen periódico no senoidal de acuerdo en régimen periódico no senoidal ese va a ser un problema típico que se van a encontrar en la asignatura un análisis de un circuito eléctrico que no está trabajando en régimen senoidal pero está trabajando en un régimen periódico entonces para ese tipo de problemas se proporciona un procedimiento de resolución que se presenta pues aquí en este diagrama de cajitas entonces ese procedimiento de resolución consta de una serie de acciones a partir de las cuales se obtiene un resultado y bueno pues a partir de esos resultados se sigue a la siguiente acción etcétera etcétera entonces cuando los alumnos encuentran pues un análisis el análisis de un circuito eléctrico en régimen periódico no senoidal se utiliza o la herramienta básica que se va a utilizar para este análisis es la descomposición de ese régimen periódico no senoidal en series de Fourier en series de Fourier bien a partir de esa serie de Fourier que como resultado dará lugar a un conjunto de excitaciones senoidales a un conjunto de señales por así decirlo senoidales el resultado son las excitaciones o señales senoidales y a la aplicación de las leyes de Kirchhoff que son bueno pues un conjunto de leyes básicas de análisis de circuitos eléctricos de acuerdo las leyes más básicas que se pueden aplicar al análisis de circuitos eléctricos se obtendrán como resultado una serie de respuestas ya estaríamos en la segunda caja segunda fila a la derecha a partir de las cuales mediante un adecuado procesado pues se pueden obtener parámetros de interés se pueden obtener magnitudes de interés en este análisis pues como pueden ser pues de forma muy intuitiva enseguida reconoceréis la potencia que está dando al circuito cuánta potencia estamos transfiriendo estamos manejando potencia activa potencia reactiva u otros parámetros de interés en el circuito bien este es el procedimiento que que se proporciona al alumnado y en este procedimiento pues es pieza fundamental la serie de las series de Fourier de acuerdo bien vamos a desarrollar un ejemplo práctico donde se va un poco a presentar pues el el uso de estas series de Fourier y en este caso el ejemplo que se utiliza en clase es el control de la potencia que proporciona un fuego en una placa de inducción uno de los fuegos de una placa de inducción de acuerdo bien es un ejemplo que es de interés práctico es un caso real además es un caso pues que tiene una aplicación inmediata en un producto industrial un producto que se puede encontrar en el mercado y la cuestión que se plantea es cuando se introduce una consigna de potencia típicamente en un interface de usuario que puede constar de un display y en ese display se introducen consignas de potencia desde el 1 hasta el 9 cuando pasamos de la potencia 9 al 3 que está ocurriendo dentro de la cocina de inducción y porque las series de Fourier tienen que ver ahí en ese control de potencia bien lo primero que se hace es bueno esto forma parte de otros contenidos de la asignatura es toda esa cocina de inducción que tenéis aquí a la derecha arriba un poco lo que sería la parte externa bueno pues consta de una electrónica interior y esa electrónica interior a lo largo de la asignatura lo que se hace es describirla en forma de circuito equivalente con un circuito equivalente que tenemos aquí abajo a la izquierda un circuito equivalente que consta de una fuente una excitación que se representa en la figura de la derecha es una excitación una señal cuadrada de acuerdo no es una señal senoidal lamentablemente una señal senoidal es la que obtendríamos si viéramos la tensión eléctrica que tenemos en un enchufe veríamos ahí una señal senoidal en este caso es una señal cuadrada y a esa señal cuadrada se le conecta un circuito un circuito formado por una resistencia y otros elementos reactivos cuyos valores pues son los correspondientes a un caso real de acuerdo y bueno pues se trata de realizar el análisis de este circuito de acuerdo se trata de realizar el análisis de este circuito se trata de en el fondo obtener para este circuito equivalente que tiene esta excitación cuadrada y estos parámetros circuitales como es la corriente que circula por ahí que corriente se establece de acuerdo de la misma forma que cuando enchufamos a la red eléctrica por decir algo pues cualquier tipo de electrodoméstico se establece una corriente pues aquí también se va a establecer una corriente hay que saber qué forma tiene esa corriente qué propiedades tiene y calcular pues la potencia y saber además esa corriente cómo depende de los parámetros de esta señal cuadrada si esa señal cuadrada tiene un periodo más largo más corto etcétera de acuerdo al procedimiento que hemos proporcionado al alumnado el primer paso sería la descomposición en series de Fourier de esta señal cuadrada de acuerdo las series de Fourier es una transformada integral es una transformada integral que permite pasar una función matemática descrita en un dominio en este caso el dominio del tiempo esta señal en función del tiempo pues vale menos 150 voltios durante un tramo temporal a continuación cambia bruscamente a 150 voltios y así sucesivamente de acuerdo es una transformada integral como decía que permite pues cambiar el marco permitir la descripción de una función matemática que está descrita en unos términos pues en un dominio transformado en este caso en el dominio de la frecuencia de acuerdo se puede ver cómo esta señal se podría sintetizar a partir de una suma infinita de términos discretos senoidales y cosenoidales de acuerdo eso es lo que nos dice la transformada de Fourier para una señal periódica de acuerdo la suma en una serie infinita de términos discretos senoidales cosenoidales o más genéricamente pues senoidales cada uno de ellos con su amplitud y fase según la figura de arriba pasaríamos de un dominio temporal donde la señal tiene una descripción temporal que es lo que os acabo de decir a veces vale 150 a veces menos 150 a un dominio frecuencial donde se puede sintetizar como una suma de senos y cosenos cada uno con su amplitud en esta figura de la derecha se ven las amplitudes y cada uno de ellos con su fase bien eso es lo que se vería en los cursos previos de matemáticas nosotros hacemos un breve repaso de cómo obtener las series de Fourier no 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 volvemos a justificar su existencia la existencia de la serie de Fourier no volvemos a justificar ese tipo de cosas más teóricas e incluso nosotros damos un paso más allá ellos no van a tener que calcular mediante las integrales cuántas son esas amplitudes sino que nosotros les proporcionamos tablas o les proporcionamos pues enlaces de internet donde para determinadas formas de onda ellos pueden obtener las amplitudes lo que correspondería a la señal a la forma la gráfica mejor dicho que tenemos aquí arriba a la derecha esas amplitudes por medio de tablas se pueden hallar para este tipo de señal que tenemos a la izquierda bien como digo las las series de Fourier para las formas de onda más representativas que se utilizan a lo largo de la asignatura en este caso están tabuladas y no las desarrollamos de nuevo creemos que eso corresponde a los cursos previos matemáticos anteriores bien a partir ¿por qué? utilizar la descomposición en series senoidales y cosenoidales porque ellos el alumnado ha cursado previamente asignaturas de electrotecnia y tienen muchas herramientas para la resolución de circuitos en régimen senoidal para eso tienen cantidad de herramientas y especialmente cuando las ecuaciones circuitales que tienen este circuito que correspondería a una ecuación diferencial de segundo grado cuando describen esos circuitos cuando describen el circuito en notación compleja ¿de acuerdo? en notación compleja estas ecuaciones diferenciales se pueden transformar en ecuaciones algebraicas que se pueden despejar de una forma muy directa bien de esa forma nuestro objetivo que era el cálculo de esta corriente se puede obtener para cada una de las componentes que vienen dadas por las series de Fourier para cada una de las componentes la única pega en este caso la única cuestión más que pega tediosa es que se debe realizar para cada uno de los armónicos y recordemos que las series de Fourier nos decían que deberíamos sumar una serie infinita este ejercicio se hace a mano para los valores reales proporcionados se hace a mano únicamente para unos pocos armónicos de acuerdo de tal forma que finalmente se obtiene el parámetro de interés que era en este caso la potencia del circuito se obtiene la potencia del circuito y como la suma de la potencia que transfiere cada uno de los armónicos y además en este punto se puede hacer ver muy fácilmente como esta potencia depende del periodo de esta señal es decir como al final como comentaba al principio al hacer la pulsación de una tecla para pasar del nivel de potencia 3 al 9 lo que se ve es como el periodo de esta señal cambia y ese cambio es el que hace que la potencia se esté modificando bien como decía este procesado o este análisis mediante el procedimiento requeriría hacer una descomposición en infinitos armónicos únicamente el proceso se hace en pizarra a mano para unos pocos armónicos 3 que además se ve claramente que es suficiente aproximación para tener una precisión superior al 99% del resultado real y adicionalmente lo que se hace es desarrollar en este caso una herramienta matemática en este caso MATLAB mediante un script de MATLAB la resolución sistemática de acuerdo la resolución sistemática es decir es un procedimiento que se puede hacer a mano echando unas cuantas cuentas con calculadora como toda la vida pero también el procedimiento que se les ha proporcionado basado en las series de Fourier es muy apropiado para su sistematización mediante una herramienta de cálculo matemática podría ser incluso Excel pero bueno pues con MATLAB que es lo que hemos utilizado creemos que tenemos más versatilidad en este caso el script de MATLAB no se desarrolla completamente en clase sino que tenemos ya un script hecho tenemos un código ya de MATLAB donde se van comentando pues los digamos las partes del código más relevantes pues como se introduce la cuestión de la amplitud de los distintos armónicos como se vectoriza todo para que no hacer bucles tediosos donde para el primer armónico hacemos una serie de cuentas que se repiten para el tercero que se repiten para el quinto sino que eso sea todo mediante un procedimiento muchísimo más automatizado y además pues se presentan los resultados que son los que se han mostrado en transparencias anteriores bueno este sería el desarrollo del ejemplo como conclusiones a lo largo de estos años pues hemos visto que en esta asignatura pues las series de Fourier son una herramienta básica para la adquisición de las competencias asociadas a esta asignatura principalmente análisis de circuitos electrónicos también un poquito de diseño de estos circuitos esta herramienta se utiliza creemos que es un acierto dentro de un procedimiento sistemático de resolución de problemas y además esta herramienta pues creemos también que es muy apropiada para su implementación en software de tipo matemático pues lo cual pues de alguna forma sistematiza pues todavía mucho más el procedimiento de resolución de problemas que hemos proporcionado y esto sería todo por mi parte con lo cual pues cuando estemos en turno de pregunta responderé encantado a aquellas dudas que se puedan plantear muchas gracias gracias bueno pues si alguien tiene alguna pregunta de momento no parece que la ninguna de los espectadores la podéis escribir aquí abajo en el chat de preguntas y de respuestas mientras tanto yo tendría muchísimas la verdad es que me ha parecido todo tan interesante que yo no tengo bastante con el tiempo que veo que me queda necesito mucho más porque porque estoy viendo tantas cosas y tantas cosas que podríamos hablar y mejorar y decir yo que sé por ejemplo lo primero que ha dicho Esmeralda una cosa que ha dicho en el vídeo ha sido la nomenclatura bueno pues por ejemplo cuando ha hablado Beatriz cuando ha hablado Beatriz que no sé si en este momento está o no está ya ha dicho una serie de palabras que yo nunca menciono por ejemplo la palabra versor eso nosotros no lo decimos nada es un vector unitario bueno pues yo lo mencionaré ya es algo que me sirve inicialmente o por ejemplo tú has dicho una base es un conjunto de tres vectores ortonormales nosotros no decimos que sea eso exactamente de tres vectores ortogonales si son orton si son normales en fin que hay matices que muy interesantes me ha venido muy bien y una cosa podré usar ese dibujo del robot cuando explique los cambios de base me parece súper interesante no es lo mismo explicar los cambios de base así en frío que poner ahí el robot y explicarle cómo tienes que cambiar y resulta que ahora necesitamos hacer matrices de cambio de base es que es genial eso es lo que pasa bueno en cuanto a lo de los versores o las bases o le explicas que son tres vectores ortogonales tres versores ortogonales o tres vectores ortonormales pero ya va en gustos entonces pero no que me ha parecido interesante Marta no sé si está Marta Marta me ha dejado impresionado Marta me ha dejado vamos o sea yo si fuera un alumno de Marta no sé cómo estaría pero espero que Marta no sé si usáis alguna hora también inicial para explicar algo de rotacionales de operadores de integrar en línea todo eso los alumnos no lo han visto hasta ahora no lo ve nadie no lo ven en ninguna por eso por eso y cómo os apañáis para que os entiendan pues fíjate déjame acabar la pregunta porque es que estoy muy impresionado hablas luego de elementos finitos sí un programa de elementos finitos dios mío y estos alumnos tuyos no te da tiempo a contar todo eso madre mía a ver yo es que doy justamente la parte de los programas de elementos finitos y a ver doy los casos prácticos pero a ver hay otro compañero que es quien quien da la parte así más dura más teórica del tema de los rotacionales y tal y es físico entonces pues no sé la verdad es que se los embutea y los se los embucha y los los rotacionales y los laplacianos y todo y bueno pues pues sí la verdad es que no sé muy bien cómo cómo se organizará a nivel de tiempo pero bueno también en la práctica tenemos que estar comparando con la solución analítica así que tienen que comparar el resultado del software con la solución analítica de las ecuaciones quiero decir que a lo mejor luego una cosa es que se usen de fondo que sepan que están que se utilizan y otra cosa es que lo hagan ellos no me ha quedado muy claro no es lo mismo que tú les muestras sí 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 tienen que comparar el resultado de la de la ecuación analítica simplificada a partir de las ecuaciones de Maxwell con el resultado de que da el programa pues pues yo casi estoy por matricularme en esas asignaturas porque pues es que de verdad que me han vamos me han impresionado de verdad que sí a Reyes decirle que me ha encantado todo y que también usan interpolación o no les habláis nada de interpolación no les hablamos nada de interpolación sí sí que hay veces que necesitan interpolar para tener datos porque cuando tienes datos discretos he visto en algunos interpolar que hay veces que lo necesitan sí no sé si no sé que no sé en ingeniería química si les dan algo o no les dan nada de interpolación lo desconozco lo desconozco yo creo que se lo cuentas algunas veces cuando tienes tablas de datos y no me refiero en matemáticas 1 que no sé si llegan a ese punto igual algo sí igual algo sí no sé Antonio Monzón que también me gustaría haberle dicho pues no está no está y David pues David estás haciendo un proyecto y oye me ha encantado ver el método de Euler pero hay más métodos aparte de Euler también entiendo que seguramente la finalidad de tu proyecto no sea esa ya has dicho que era modelar tal cual pero si sigues por ahí investigando trabajando pues a lo mejor se podría hacer cosas con esos sistemas de actuaciones diferenciales interesantes no lo dudes y ya estoy monopolizando pero es que no lo puedo evitar me ha emocionado tanto que es que no lo puedo evitar en Jesús Acero igual las series de Fourier tú notas que saben hacerlas cuando te llegan es curiosidad personal ya porque yo doy en industriales pues no o sea vamos a mejorar eso también sí o sea de hecho es muy sorprendente porque algunos dicen que es la primera vez que lo oyen lo cual lo cual estoy seguro de que no es así o sea estoy seguro de que no es así pero eso es sorprendente luego la verdad es que bueno como se utilizan tablas y estas cosas pues al final bueno pues lo acaban manejando pues como como el que maneja cualquier otra cosa sin saber cómo funciona por dentro ¿no? eso es lo malo sí eso es lo malo lo malo para mí lo malo para mí sí sí pero bueno sí sí nada oye yo encantada ya me callo por si alguien no estoy que preguntas veo que nadie se debe atrever soy la única que se atreve a hablar público o es que no he dejado hablar a nadie también puede ser ella me callo no que Marina ni ha levantado la mano a ver Mariani a ver es que como creo que los panelistas no podemos hacer uso de lo de las preguntas tal y como nos lo explicaron y veo que no hay pues bueno ya sé que hay otra mesa ahora enseguida pero sí que me gustaría decir primero que estoy impresionadísima además a mí me gustaban mucho las matemáticas pero las he olvidado mis asignaturas son no necesitan matemáticas y me da una pena tremenda pero sí que se nota esta falla y me parece fenomenal este enfoque que le habéis dado en el proyecto de conectarlo con la utilidad y creo que en esta mesa se está poniendo de manifiesto y sería muy importante primero para vosotros como profesores de matemáticas tomar nota de aquellas cosas y hacer lo que podáis que es que no tenéis por qué y por otra parte los profesores pues que conecten esa utilidad ya a tiempo pero aquí la pregunta que sobrevuela es en muchos casos habéis hablado de que hay necesidades de eficiencias que tenéis que cubrir en clase como Reyes por ejemplo que tiene que contar en clase y recursos matemáticos entonces yo me pregunto cuánto tiempo te dedica a eso y cómo se podría corregir esa situación que me imagino que el proyecto pretende entre otras cosas corregir esta situación pero claro si eso es también a costa solo de los profesores de matemáticas es decir que la cosa es complicada lo veo yo simplemente hacer esta reflexión si me queréis contestar ahora bien y si no pues bueno como consideréis yo por ahí Maribeni contesto que claro me cuesta una hora es el primer día de problemas pues bueno se pierde esa hora tampoco es muchísimo pero lo que decía yendo más allá en el PIU que tenemos ahora mismo y que ya empezamos anteriormente con las profesoras de matemáticas que no las he nombrado pero tanto Pilar Laburda como Matilde están trabajando en ello que son las profesoras que dan en ingeniería química pues claro ahora la idea es que cuando ellas vayan ellas sí que hacen casos prácticos y ellas se molestan muchísimo o sea después de haber hablado con ellas me he encontrado que efectivamente pues como a mí Maribeni ahora tienen muchísimo interés en tener realmente la atención de verdad o sea ese interés lo tienen no es que no lo tengan igual que nosotros tenemos interés en que sepan matemáticas por otra parte ellos tienen interés de que sepan la aplicación real pues ahora con este que pretendemos a pequeña escala pues yo estar segura de que les van a poner una aplicación práctica que yo conozco bien y igual puedo ir a la clase a explicarles a la vez invertir mi tiempo o incluso en la propuesta está invertir el propio tiempo de algún estudiante porque si al final va un estudiante de tercero y les dice oye pero os dais cuenta que si no aprendéis ahora vais a llegar a tercero a esto que es la rey es lo peor del mundo y lo necesitáis entonces con tener ese igual a igual y esa es la idea un poco para ir poniéndoles las semillitas de la importancia de las matemáticas que aunque estoy segura que las profesoras de matemáticas pues están haciéndolo tienen que verlo que no es lo mismo que explicar un ejemplo igual que nosotros decimos más los vectores como son ellas pues tienen problemas también para explicar algo sobre un reactor yo me acuerdo cuando les expliqué la primera vez y esta X que es lo que es la conversión algo que a ti te parece trivial y que a tus alumnos que están interesados en los reactores químicos pero que con hecho han elegido ingeniería química les va a enganchar más y les va a enganchar más con alguien del área entonces yo creo que tiene que ser que estén los profesores de los dos y hay muchísimos ejemplos ya hemos visto en estas ponencias que es que hay millones de ejemplos como no puede ser de otra manera por eso las matemáticas están en la base entonces eso si si completamente de acuerdo gracias yo desde luego desde luego creo que es evidente y que todos estamos inquietos y todos queremos mejorar entonces pero es verdad que yo una vez hace tiempo estuve en un proyecto también con un motor rotor buscando las matrices tal fuimos a la clase con el motor pero a mi lo que me costó entender ese motor a mi me costó muchísimo o sea yo metí horas para esa clase bueno y luego llegué y encima los chicos manejaban perfectamente mucho más que yo me daban 100 vueltas con el motor o sea que fue sorprendente y yo les explicaba las matrices los tensores las cosas pero lo que a mi me costó y a ellos no y a ellos no o sea que que a veces un esfuerzo nuestro pero luego ellos enseguida lo vieron claro o sea que que sí que merece la pena yo creo que que merece la pena pero es verdad que matemáticas sobre todo en industriales yo lo que es lo que vivo más de cerca a la vista de lo que nos ha contado Marta es que estos alumnos necesitan pues necesitan pues eso operadores necesitan cosas necesitan más matemáticas esa es mi conclusión necesitan más matemáticas y no tenéis que ser vosotros los que las deis porque vosotros tenéis que contar lo que tenéis que contar aunque podáis introducir cosas y tal no sé es mi última palabra y voy a callarme ya porque creo que tenemos que acabar que hay otra sesión y por si alguien quiere descansar o ir al baño o algo pues pues creo que que cuando queráis seguimos yo estoy dispuesta con cualquiera de vosotros me interesa todo así que hay una pregunta ay perdona Natalia hoy perdona habla habla bueno hola yo me he incorporado tarde que he estado en clase también lo que he podido ver me ha parecido muy interesante y en las últimas o en algunas de las exposiciones que he visto me he dado cuenta que estabais utilizando este y que lo proponíais como una herramienta básica útil que más o menos la tenían todos aunque no era software libre entonces quería comentaros también que en este diálogo que creo que se tiene que establecer o que estamos intentando establecer entre los departamentos de matemáticas en general o sea matemática aplicada y supongo que también los estadística que hay software libre específico que nosotros estamos utilizando que son manipuladores algebraicos que permiten tanto resoluciones numéricas como resoluciones analíticas que los chavales conocen y que y que creo que también a lo mejor pues ya os digo en ese flujo de comunicación que creo que se tiene que establecer pues que a lo mejor también sería interesante que vosotros conociérais que en determinadas situaciones eso os podría pues ser útil sí, sí de hecho las profesoras ya me lo transmitieron y dije yo ah, pero existe ese programa sí, sí y eso es libre sí hay distintos distintos programas entonces incluso ya lo ven en primero nombrarles ese o sea, te quiero decir a lo mejor pues está Octave que es como el clon de software libre de MATLAB nosotros ahora por distintas circunstancias acordamos estar utilizando Máximo pero que simplemente pues eso que conozcáis que hay otra serie de software libre que permite la resolución de problemas tanto desde un punto de vista numérico como desde un punto de vista simbólico y no solo eso que los alumnos lo saben usar y tienen cosas ya programadas que les puede venir bien porque estoy viendo Euler estoy viendo Rungecutas que ha dicho alguien estoy viendo sistemas no lineales sistemas lineales todo eso lo tienen programado ya es llamada interpolación entonces métodos para resolución de sistemas lineales o distintas factorizaciones o sea que ya os digo que incluso para vosotros mismos os puede resultar creo que os puede resultar útil y que es fácil manejarlo bueno y yo y está pues disculpadme pero muchísimas gracias